Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario. Yo soy Chester y hoy les traigo las ediciones repetidas de libros que tengo en mis estanterías. Pues he intentado pensar en traerles cosas diferentes al canal y se me ocurrió hacer un video especial, diferente, en el que yo les muestre todos los libros que tengo repetidos, que son de diferentes ediciones que me hayan regalado, que yo haya comprado porque la primera no me gustó o lo que sea. Y pues espero que este video al menos les entretenga. El primer libro repetido que tengo fue uno que me compré hace mil, mil años. Lo tengo en una edición horrible, viejísima, y lo comencé a leer, de hecho lo intenté, pero esa edición, su traducción es pésima, hasta los nombres cambian y no me gusta eso. Así que dije, no, no puedo acabar con esto, me tengo que comprar otra edición. Me compré otra edición que también era horrible y espantosa y dije, no, no puedo leerlo con esta edición, sé que este libro lo voy a amar y lo voy a necesitar en una edición más bonita y me compré otra. Y si han estado lo suficiente en este canal, sabrán que estoy hablando de... Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Esta es la primera edición que me compré de Los Tres Mosqueteros, si pueden ver, se lo dice por aquí, pero ajá, es horrible, viejísima. Tiene el post-it donde empecé a leerlo y no pude acabar porque está de verdad horrible la traducción, no me gustó nadita y decidí comprarme otra edición. Esa siguiente edición es la portada de la película, también ya la he mostrado varias veces, tiene una letra microscópica y no sé, simplemente no me gusta. Solo porque tiene a Matthew McFadden aquí, que es Mr. Darcy en la película de Orgullo y Prejuicio, es que todavía tengo este libro y no lo he tirado por la ventana, pero sí, no está de más tener un libro más de Los Tres Mosqueteros. Y la última adquisición que tuve de Los Tres Mosqueteros la compré el mes pasado y es esta. Ya la mostré en mi book haul, el libro no me salió nada caro, La letra es pequeña, pero pues me gustó bastante, es pasta dura y me gustó, no sé, no tengo más que decir que el hecho que me gustó. Yo quería una edición de la Random House que les voy a dejar por aquí. Estaba obsesionada en conseguir ese libro, pero se descontinuó y no lo compré. Y no lo conseguí en ningún lado y me deprimí mucho y creo que por eso la obsesión de comprar una tras otra edición de Los Tres Mosqueteros. Y luego tengo a mi querida Jenosen, que ya me estoy enamorando de sus lecturas. Después de haber leído Orgullo y Prejuicio con un libro prestado de mi amiga Militza, ni siquiera era mi libro, me compré Sentido y Sensibilidad en esta edición de las Económicas, pero me gustó bastante, tiene post-its. Cuando salió la nueva colección de los libros de Jenosen por la Penguin Random House, dije los necesito. Y con esas nuevas ediciones ya me compré Orgullo y Prejuicio y Persuasión y Ema y también otra edición de Sentido y Sensibilidad. Estas ediciones me gustaron muchísimo y dije necesito todas las que salgan con estas ediciones y eso he estado haciendo. No he tenido el tiempo de leer los otros libros, pero ya tengo estos libros y es lo que quería. También tengo Las Aventuras de Tom Sawyer. Este es en pasta dura y en inglés. Este me lo regalaron y no lo he leído aún. Tengo un alumnito que lee mucho y dije le voy a comprar un libro y le compré Las Aventuras de Tom Sawyer. Y como se habrán dado cuenta, no le di el libro. Soy una mala persona. Luego de mis últimas adquisiciones, el que se ha estado repitiendo en mi estantería es Neil Gaiman y primero tengo Neverwhere en la edición en español de la Penguin Random House y después tengo Neverwhere en inglés, versión bordecillo de la HarperCollins México. Esta es mi actual lectura de cuando grabé este video. Tal vez cuando lo suba ya la haya terminado, pero la estoy leyendo tanto en español como en inglés. Otro no es precisamente una edición diferente, es un formato totalmente diferente. Ya estoy hablando de El Libro del Cementerio. Este lo tengo en la edición de Roca Editorial y el otro es la novela gráfica de la HarperCollins México. Esta está en inglés y está dividida en dos tomos. De verdad es magnífica. Y pues sí, se repite también El Libro del Cementerio. Regresando a Alejandro Dumas, tengo El Conde de Montecristo en una edición así súper choncha y súper vieja que de verdad me daba miedo pasar las páginas. Pero está hasta el fondo de mi librero, debajo de mil libros. Y la verdad no lo voy a sacar, pero imaginemos que está aquí conmigo, que la estoy mostrando. Después de esa edición dije voy a comprarme una edición que yo pueda leer, que tenga una letra que no me deje más ciega de lo que estoy. Y me compré pues la versión resumida, pero me dijo todo el mundo que si lo leía resumido me iban a dejar de hablar. Así que lo dejé a un lado y ya no supe más de él. Y el mes pasado cuando me compré el de los Tres Mosqueteros también me compré esta edición en pasta dura, muy bonita, también tiene la letra microscópica, pero pues ni modos jamás me voy a comprar una edición que no tenga la letra microscópica, que es lo que estaba yo buscando, porque la verdad estoy muy, 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 muy ciega y eso me va, y leerlo me va a cansar muchísimo, sobre todo por la cantidad de páginas y... Pero ni modos, dicen que vale la pena. Así que lo tendré que leer así. Y ahora bien, vamos a pasar a mis libros repetidos del amor de mis amores y estoy hablando de mis libros de Stephen King. Tengo repetido Under the Dome con la versión de bolsillo y la versión rústica en inglés, que está aquí. Esta es la versión rústica en inglés y la versión de bolsillo está por ahí, es la morada. Luego también tengo Misery en esta edición de Plaza y Janés, súper viejita, que me regaló mi amiga Militza y también la tengo en edición de bolsillo que me regaló mi hermano. Bueno, las dos, las amo. La primera parte de La Torre Oscura, El Pistolero. Este se lo compré al George de Adictos a los Libros. Es una edición bastante viejita, pero pues la Pink and Random House me lo mandó en edición de bolsillo y ya lo leí, ya lo reseñé y... no me voy a deshacer de ninguno de estos dos. Uno de mis libros consentidos que tengo repetidos es... Entrevisa con el vampiro de Anne Rice. Esta edición me la regaló mi cuñada hace muchos años. De hecho, con esta edición lo leí. Pero un día estaba yo revisando la estantería de mi mamá y me encontré Entrevisa con el vampiro en una edición súper vieja de Editorial Grijalvo. Súper, súper vieja. Y pues sí, para mí es un tesoro. Además de que digo que en la portada está Paul McCartney de vampiro. Bueno, y por último para cerrar con broche de oro tengo mis libros repetidos sobre Sherlock Holmes. Como ya les dije, tengo todos los libros de Sherlock Holmes aquí en una caja, en un box set. Pero presté tres, así que no los voy a poder mostrar. Pero por ejemplo, entre esos tres están Las Aventuras de Sherlock Holmes y también lo tengo en edición de Editorial Porrúa. Este no lo he leído. Tiene otras historias que no están entre los libros que tengo. No sé por qué, la verdad. Así que son Las Aventuras de Sherlock Holmes de Editorial Porrúa. Este me lo compré antes de comprarme todos esos libros de allá. De hecho, esos libros de allá me los regaló mi hermano hace mucho tiempo. Creo que dos años. Y este me lo había comprado antes porque tenía ganas de leer algo de Sherlock Holmes pero jamás llegué a abrirlo porque me regaló mi hermano eso. También tenía Las Aventuras de Sherlock Holmes repetidas en esta edición de Editorial Tomo porque me lo compré para leerlo. Y como me compró mi hermano esto, pues se lo regalé a mi sobrina. Así que ya no lo tengo repetido. Entre los libros que tengo ya, también tengo el de Su Último Saludo sobre el Escenario. Y este me lo regalaron en inglés también. Y es His Last Bow de Arthur Coran Doyle. Es una edición bastante viejita y bonita. Y me encanta porque tiene una ilustración de Sherlock Holmes en la portada con un gallo. Y también, obviamente, está la edición de mi box set de El Sabueso de los Baskervilles. Este lo tenía también mi mamá en su librero y se lo robé porque sí es Sherlock Holmes. Y es una edición súper vieja, súper amarillita, pero la valoro con todo mi corazón. Y además, para mi cumpleaños, mi amiguísimo, el George de Adictos a los Libros, me regaló The Hound of the Baskervilles en inglés. Y la edición también me encanta porque en este también sale Watson, así que estoy enamorada de este libro. Y bueno, esas fueron mis ediciones repetidas de libros. Tal vez tenga alguna otra por ahí, pero no me puse a revisar. Y no me gusta ya sacar tantas cosas de mi librero porque después me da flojera regresarlos. Así que, espero que el video les haya gustado. Si fue así, regálame una manita arriba o suscríbanse a nuestro canal para recibir nuestras próximas reseñas. No se olviden dejarme sus opiniones aquí abajito en los comentarios porque me encantaría saber qué libros tienen ustedes repetidos en sus estanterías. Y no se olviden que aquí abajito están los links a mis redes sociales por si quieren seguirme en Facebook, Google, Instagram, en todos lados. Ahí también comparto noticias y fotos y cositas diferentes. Y pues nada, espero verles en el próximo video. Les deseo unas muy bonitas lecturas. Ya saben, yo soy Chester. Bye. Estoy grabando.